Ya sabes como es bandida, te estoy esperando acá en la esquina La llanta reluciente va a ser diferente, no te hagas la confundida Si la cerra es larga me fui, con los muchachos a beber por ahí Así que ponete en pilla, toma el encabio que nos vamos a divertir Vamos a ver el auto pero no para pasear, vamos a hacer excepción en el asiento de atrás Me deja loco ese rosquete, la guacha con su piquete Vamos a ver el auto pero no para pasear, vamos a hacer excepción en el asiento de atrás Y si pinta pues, voy a saber como es, sacamos la lata donde rayes Le mandamos cuyo hasta que el pal avisa el talle Dale lo que hagas, es que bicho de tu talle Vamos a darle fuerte, no hay forma de que te falle Que se haga mi agua a tu manera, la guacha piola no la marea Saco las flores de la cartera, y yo un par de forros de la guantera Tiene mucha clase, va pa' adelante y no le importa lo que pase Esa atrevida siempre quede que en la casa, y yo salpado le doy en toda la pose Vamos a ver el auto pero no para pasear, vamos a hacer excepción en el asiento de atrás No deja loco ese rosquete, la guacha con su piquete Vamos a ver el auto pero no para pasear, vamos a hacer excepción en el asiento de atrás Y si pinta pues, voy a saber como es Vos vete y gozate, otra vez La RCK Flow, perraco, papá